Dime si llegue a tiempo para la rumba Pues traigo aquí un cantar para el bebé Y también traigo un saco de alegría Pa' que se tire todo aquel que no lo esté Que suene el ruido, suene el bongón, la tumbadora Pues tengo ganas de bailar y echar un pie Tan solo quiero que cuando yo cante bailé Y bailes todo con la punta al pie Baile con la punta al pie, goce con la punta al pie Baile con la punta al pie, goce con la punta al pie Baile lo rico María con la punta al pie Baile con la punta al pie, goce con la punta al pie Baile con la punta al pie, goce con la punta al pie Dale, dale, dale movimiento, tu bien sabes como es Baile con la punta al pie, goce con la punta al pie Ayer te estuve buscando y no te encontraré Baile con la punta al pie, goce con la punta al pie, goce con la punta al pie Baila siempre muleta, con la punta suave Baila con la punta del pie, doce, con la punta del pie Baila en los ricos, María, con la punta del pie Baila con la punta del pie, doce, con la punta del pie Tú sabes, mami, cómo es, con la punta del pie Baila con la punta del pie, doce, con la punta del pie Con la punta, con la punta, con el peroné Baile con la punta al pie, doce con la punta al pie Oye, no te pierdas la rumba mami porque oyes Con la punta, la punta El pie Baile con la punta al pie, cuando tú bailas yo gozo como es Baile con la punta al pie, con la punta, con el peroné Baile con la punta al pie, con la punta al pie Baile con la punta al pie, hay sabrosura Baile con la punta al pie, ven, 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 ven pa' que vean como es